No hay nada bueno, nada bueno en mí, que cuente para salvación. No tengo nada que pueda valer, tan solo la gracia de Dios. Mi gracia, gracia de Dios, mi gracia para mi pecho. No puedo olvidar todo lo que no sé, soy salvo por gracia de Dios. Mi gracia, gracia de Dios, mi gracia para mi pecho. No puedo olvidar todo lo que no sé, soy salvo por gracia de Dios. Hay muchos mejores mejores que yo, para perecer salvación. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!